PONEMOS EN FOCO AHORA LAS CLASIFICACIONES DE LA ÚLTIMA FECHA DEL CAMPEONATO SUQUÍA SANAES Esta es entonces la fecha número 10 disputada en Laguna Larga y vamos a mencionar también quien fue el ganador o la ganadora de cada una de las categorías Comenzamos con las damas y vamos a decir que la última fecha en Laguna Larga del SUQUÍA SANAES edición número 12 fue para Nancy Martínez de Belville del equipo Waller y la campeona de la categoría Eugenia Martínez de Villa del Rosario también del equipo Waller quien obtuvo 6 victorias a lo largo del campeonato en damas B la décima fecha fue para Janina Graisaro de Belville el equipo Waller y el campeonato también fue para ella Janina Graisaro que ganó 4 veces 4 fechas de este SUQUÍA SANAES en los Pro Saúl Rosa de Villanueva se quedó con la fecha desde el equipo Nachos Bay en los Pro Saúl Rosa de Villanueva se quedó con la fecha de Laguna Larga desde el equipo Nachos Bay esta categoría recuerden ustedes no se disputa por los puntos del campeonato pasamos ahora a la categoría Elite la victoria de Cristian Callejas de Villa del Rosario y el campeonato fue para Luciano Cabrera de Villa María con dos victorias en el año en la categoría Juveniles la fecha fue para Guillermo Mancilla de San Francisco y el campeón el mismo nombre Guillermo Mancilla y atención 9 victorias sobre 9 carreras disputadas Master A1 el ganador en Laguna Larga fue David Salgado de Río Tercero y el campeón de la categoría David Salgado 5 victorias en el año categoría Master A2 el ganador de la fecha Fernando Rivero de Río Tercero que además se consagró campeón de la categoría con cuatro victorias en el campeonato Master B1 Fabián Marcelo Pereira de James Cry se consagró campeón al vencer también en la última fecha de su guía Sanáez dos victorias en el torneo categoría Master B2 el ganador de la fecha y el campeón de la categoría Sergio Eduardo Olmos de Almafuerte con tres triunfos a lo largo del campeonato su guía Sanáez categoría Master C1 el vencedor de la fecha en Laguna Larga José Luis de Marchi y también con esa victoria se consagró campeón del su guía Sanáez con siete victorias a lo largo del certamen categoría Master C2 el vencedor de la décima fecha fue también el campeón de la categoría Daniel Ledesma de General de ESA quien ganó nada más ni nada menos que ocho de las competencias disputadas en el marco del su guía Sanáez promocional B el ganador de la fecha y el campeón de la categoría José Sánchez de Villanueva siete victorias promocional A Maximiliano Veronese de Villamaría ganó en Laguna Larga y el campeón de la categoría Cristian Roldán también de Villamaría con seis victorias a lo largo del campeonato Master D1 el ganador fue Jorge Guajardo de Belville y el campeón Oscar Moser de Canals con tres victorias para el campeón en la categoría Master D2 el interminable Samuel Rosa de Villanueva fue campeón y ganó también en la fecha de Laguna Larga y atención con este numerito ganó ocho de las competencias disputadas en el marco del su guía Sanáez en la categoría locales el vencedor de la décima fecha del su guía Sanáez realizado en Laguna Larga fue Daniel Oscar Ré de Honcativo el vencedor de la Ciencias futbolistas no proviene el vencedor de la cantidad negativa no proviene el vencedor de la categoría normal la categoría local del suquilla y no proviene el acercamiento en el caso de los jugadores y en la categoría locales el vencedor de la categoría la mayoría de los jugadores La presencia del río Pinto aquí en Ezuquía Sala es, muy buenas tardes. Principalmente venir a acompañar a los amigos de Laguna Larga que siempre los tengo de visita en la cumbre. Realmente es una familia tan grata, toda la gente que va a participar del río Pinto. A ellos les había fallado en junio por una pequeña enfermedad que tuve después del desafío y el frío que hacía ese día me fue impósito. Entonces me comprometí con Claudio a venir, a acompañarlo, a seguirle poniéndole el asesoramiento que uno le puede dar desde la distancia o de estar cerca por ahí, en el árbol de todo. Fundamentalmente la seguridad, que eso es lo que prima generalmente en mí porque he corrido en autos y entonces quiero que el biker que corra tenga la seguridad y no tenga problemas los organizadores fundamentalmente. Jorge, yo sé que es una respuesta que da para muchos minutos, pero si tuviéramos que hacer una síntesis, si tuviéramos que ponerle un título, ¿por qué el río Pinto es un fenómeno? Bueno, ni nosotros sabemos cuál es el techo, ni sabemos por qué ha llegado a eso. Sabemos que es un mito, que se preparan todo el año para llegar a la cumbre. Sabemos que también se concentra todo lo que es la venta de repuestos y asesorios y más cuando se abrió la importación, este año ya fue la feria que debía ser y eso acompaña al evento. Lo nuestro no es una carrera, es un evento de cuatro días que hace que la gente de todos los puntos del país confluya en la cumbre. Algo prácticamente inédito, aunque en el país ya se lo han pensado a imitar. Imitar nosotros creemos que no porque nos dan las condiciones naturales del paisaje que tenemos y el lugar confluye, vuelvo a repetir, el centro del país justo de todas las distancias. Por eso es medio difícil y ni sabemos por qué creció tanto. Sabemos un poco que empezamos con una carrera de bicicletas y a la cual le fuimos sumando cosas, cosas que entran por la vista y son normalmente nuevas todos los años. Tiene su costo, pero como es un evento hay que seguirle poniendo todo lo que tiene que poner. Yo te puedo decir que una larga del río Pinto cuesta un millón de pesos. ¡Viví la adrenalina con Nachos Bike! Bicicletas de todas las marcas. Scott, Orbea, Giant, Trek, Kölner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez, www.nachosbike.com.ar Fernando Ripp, muy buenas tardes. Tu presencia aquí en Laguna Larga, ¿a qué obedece? Contanos. Bueno, ya hace varios años nosotros tenemos una alianza, nos consideramos carreras hermanas entre el desafío río Pinto y el Atacama Challenger. Para los que no conocen, es una carrera desértica que se hace en la cuna del pueblo atacameño, en el norte de Chile, que es al otro lado de Jujuy, en el desierto de Atacama. Y hace ya unos años estamos trabajando en una alianza para promover el turismo de nuestras provincias, que generalmente siempre se concentran como en la capital, Buenos Aires, Mendoza. Entonces, una estrategia que tenemos a través del deporte de activar economía entre provincias, que irónicamente es San Pedro de Atacama el destino turístico número uno de Chile, pero no muy conocido por los argentinos. Mirá vos, y entonces, ¿cómo se plantea en la edición, en la próxima edición? Bueno, la carrera de nosotros, a diferencia de Río Pinto, Río Pinto es una carrera muy dura y hermosísima que se hace, obviamente aquí en Córdoba, pero es de un día. Nosotros son tres etapas, obviamente desérticas, con diferentes tipos de terrenos. San Pedro de Atacama se conoce mucho por ser conocido como el Valle de la Luna, una al Valle de Marte, donde la NASA hace testeo de su rover antes de mandarlo a Marte por su similitud con el suelo lunar y marciano. Entonces, ahí es el desarrollo, las tres etapas, contando de las fechas. Las fechas son el 5, 6 y 7 de abril del 2019, en alianza con Río Pinto, que la hace el 5 de mayo, para que así los turistas, los deportistas, tengan tiempo de prepararse una con las otras y puedan visitar un lado del país, y del país trascendente, como también los chinos vengan para acá, a la provincia de Córdoba. Soy Sebastián Faría, te invito a seguir viendo Entre Pedales.